Vamos ahora a Tumaco, Nariño, donde las autoridades confirmaron el asesinato de Argemiro López, un líder social de la zona que trabajaba en la restitución de cultivos ilícitos. Sicarios llegaron a su vivienda y le dispararon. En el atentado, su esposa resultó herida. Delfina Benavides tiene la información adelante. Delfina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo hasta ahora los saludo desde el Comando Especial de Policía en Tumaco. Desde este lugar se adelantan las investigaciones del homicidio del líder en los hechos ocurridos en el corregimiento de la Guayacana, zona rural de Tumaco. Según las autoridades, hombres armados ingresaron a la vivienda del líder. Los hombres se encontraban encapuchados y dispararon contra su vida. En el lugar también se encontraban la hermana y la cuñada del líder, quienes resultaron gravemente heridas. Argemiro López era un reconocido líder entre la comunidad de la Guayacana, zona rural de Tumaco. Todos en el sector conocían su trabajo en el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Ayer, sicarios pusieron fin a su vida. Llegan dos encapuchados a una vivienda, allí esgrimen sus armas, inician a dispararlas de manera indiscriminada. Por las amenazas que había recibido por su condición de líder, contaba con esquema de seguridad. Una persona que tuvo que ver con todo el tema de sustitución de cultivos. Una persona muy activa en el tema de acción comunal. Los líderes sociales de Nariño rechazan el atentado y piden mayor atención a la región. Recordamos como una persona social, una persona seria, transparente, su esposa que está herida en pasto, él, su familia. Desde la gobernación de Nariño, confirmaron que Argemiro ya se le había brindado esquema de seguridad. Le habían solicitado salir del territorio, pero se había negado a la solicitud. Las dos mujeres a esta hora reciben atención médica en un centro hospitalario, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio. Desde Tumaco, Delfina Benavides, Noticias RCN. Delfina, hablamos ahora del más reciente informe de derechos humanos, precisamente el de la ONU, que reveló que en el último año fueron asesinados 113 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las regiones con mayor número de casos son Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Arauca. En estas zonas son donde las bandas criminales, disidencias de las FARC, el ELN y el EPL se disputan los corredores del narcotráfico.